Mira, mira, galopando con los hijos Soy uno que vive galopando A todo lo que puede y algo más Y aunque me caí más de mil veces Siempre me he sabido levantar Soy cuando me deja el caballero Tengo buen perder y buen ganar Y sé que no hago nunca lo que quiero Exactamente igual que los demás Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando Para triunfar y triunfar por Señor Soy uno que muere en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás Galopando con el de la Capitana Villa Dando comida Mira, mira A la familia Nunca me importo lo que no tengo Prefiero siempre dar que decidir Dicen que a veces soy igual que un niño Y que si no hago baño Y que si no hago baño soy feliz Soy uno que ama cuando ama Y no me importa nada confesar Que soy sentimental de buena gana Y si alguien me lo nota me da igual Porque yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y llegar Porque yo soy uno que muere en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás Al camarón que se duerme se lo lleva la corriente Pero ahora es así Al camarón que se duerme se lo come otro camarón Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y triunfar Porque yo soy uno que quiere ir más alto Porque yo soy uno que muere en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video